El jabón The soap The soap El jabón huele bien. The soap smells good. The soap smells good. La cuchara The spoon The spoon Revuelvo con la cuchara. I stir with the spoon. I stir with the spoon. El bol The bowl The bowl Tomo el cuenco. I take the bowl. I take the bowl. La basura The bin The bin El bote de basura está lleno. The trash can is full. The trash can is full. El pote The pot The pot La olla está vacía. The pot is empty. The pot is empty. La servilleta The napkin The napkin Tomo una servilleta. I take a napkin. I take a napkin. La bandeja The tray The tray Los vasos en la bandeja The glasses on the tray The glasses on the tray. La caja The box The box Lo puse en la caja. I put it in the box. I put it in the box. El sofá The couch The couch Me siento en el sofá. I sit on the sofa. I sit on the sofa. El edredón The quilt The quilt El edredón está limpio. The duvet is clean. The duvet is clean. El bolígrafo The pen The pen Escribo con el bolígrafo. I write with the pen. I write with the pen. La botella The bottle The bottle Bebo de la botella. I drink from the bottle. I drink from the bottle. El termo The thermos The thermos El termo está caliente. The thermos is hot. The thermos is hot. La planta The plant The plant The plant Riego la planta. I water the plant. I water the plant. El vaso Glass Glass Bebo del vaso. I drink from the glass. I drink from the glass. La taza The mug The mug Tomo la taza. I take the cup. I take the cup. El azucarero The sugar bowl The sugar bowl El azucarero está vacío. The sugar bowl is empty. The sugar bowl is empty. El cajón The drawer Abro el cajón. I open the drawer. I open the drawer. El cuchillo The knife The knife Corté con el cuchillo. I cut with the knife I cut with the knife El tenedor The fork The fork Pincho con el tenedor I prick with the fork I prick with the fork El martillo The hammer The hammer Clavo con el martillo I nail with the hammer I nail with the hammer La cacerola The pan The pan Yo cocino en la sartén I cook in the pan I cook in the pan La nevera The fridge The fridge El frigorífico está vacío The refrigerator Is empty The refrigerator El control remoto The remote control The remote control El control remoto funciona bien El teléfono inteligente El teléfono inteligente The smartphone Yo uso el teléfono inteligente I use the smartphone I use the smartphone